otra vez sobre la guaja de la corina es mujer si es aburrida amargada la vida de la mujer se arruinó más de cuando no y qué se hizo pues ay yo no quisiera tener la vida mujer mujer más aburrida y amargada ahí sentarte la de la mano adelante no te va a golpear mano al frente no te agarré no te agarré quiten la rama quiten la rama vaya si no más ah jajaja 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 gladi está abierta jajaja no es que estaba divertido jajaja jaja no ah por ahí a una orilla venía ya veis Jenny te faltó a vos mirabe jajaja es que ya no me sale tiene que ser algo divertido jajaja ay ya ya voy a caer otra vez ya no falta nadie LULU 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 jajaja eres sin freno ay ya mujer amargado LULU jajaja mejor es eso que estas la rogando jajaja 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 es de veras es que ya vino el chile es que ya vino el chile es que viene para otro lado y hay comida y viene a cabalito el chile y en la colina agua no digo nada agua corina agua corina No es peligroso sea chistoso, no me imagino que yo ya de cabeza. Sí, yo lo grabe. Hola, Jenny, ve. Hola, Jenny, ve. Que lo tengas. Jenny. ¡Chugar! ¡Chugar! ¡Chugar, mira tu vieja, ve. Está pelada, papá. ¡Chugar, échale agua! Ya la chica. ¿Así como yo? ¿Cómo? Ah, no. ¿Por qué? Hasta que no se tire haciendo, se me va a quitar la bulla. Ahí va la Bessi, mojala. De espalda la Bessi. ¿A qué le dice de propósito, va? ¿Crees que no sé? Sí, si por ahora se divierte. Va, así mira, Corina, así como la Bessi, ve. ¡Diablo! ¡No me hicieron agua, pues! Esa rama de... Dale, Bessi, rápido. ¡Rápido, eh! ¡Bessi, levantarte la mano, la cabeza, así, cabal, protégetela! ¡No, Bessi, ya veo después toda la gente esquiza! ¡Ajá! ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Chile, chile, 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 chile! ¡Bessi, no lo hagas, Bessi! ¡No lo hagas para que sea sorpresa! ¡Dale, chile, chile, chile! ¡Dale, chile, chile, chile! ¡Pero, espérame, espérame! ¡Bessi, Bessi, Bessi! ¡Bessi, Bessi! Así lo tiene que hacer él, decile. ¡Chile! ¡Chile! ¡Mirá cómo le va a hacer la Bessi, así va vos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ayúda, ayúda, 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 ayúda! ¡Jile, chile, chile, chile! ¿Quién? ¿Quién? ¡Ajá! ¡Sorpele! ¡Sorpele! ¡Pero, primero es Chele para que la salve allá abajo! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Aquí, dale, con la duda! ¡De aquí arriba! ¡No te baje! ¡Bien, bien, bien! Chepe, chepe, chepe Chepe, chepe Chepe No vale, no vale No vale, otra vez, arréglalo, arréglalo No aguantaste, Chele, no aguantaste Chele, es que en la raiz, eso traba los pies en esa raiz Allá traba los pies en la raiz En la raiz Agua, agua, agua ¡Aguas! ¡Achelera, guau! ¡Corina! 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 ¡Ah, no, mami no es chele como que dice, ¡no, chele defenderme! ¡Ya estuvo, güey! ¡Ya estuvo, pues! ¡No, más que me rayé el tuyo, güey! ¡Más pupuzas! ¡Más pupuzas! ¡Más pupuzas! ¡Más pupuzas! ¿Qué le pasa a Chele? Yo te la salva, dicen. Sí, por eso. ¡Es que así no era Chele! Si el ché le la salva ¿Y cómo después? Sí, así o sentado La corina sentada tiene que darle Ensíganle cómo tiene que ser la corina Así de fácil, mire ¡No! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Ajá! ¡Y ni llega! ¡Ajá! ¡De frente! ¡Para que vea la corina! ¡Para que vea la corina! ¡Ay! ¡Es que ella no se... ¿O sea que a vos te gusta solo por atrás? ¡Cómo lo lleva Nayeli! ¡Ah! ¡Y ya va a ver que ni ahí va! ¡Ay, Bessi! ¿De veras no te dejes ganar de la Nayeli y darle sentada a vos también? ¡Ay, vámonos! ¡Jajajaja! ¡Que le vaya bien! ¡Ayúdenle por favor con el pico! ¡Ven, pues! ¡Es que vos te parás con los pies! ¡Vos pones freno! ¡Vos venís ponernos freno con los pies, hija! ¡Por eso es que no llega, entonces! ¡Voy a echar todas las camisas del... ¡Oígala, pues! ¡Pero te dijeron normal! ¡Es que yo no llego! ¡Esto llego muchísimo! ¡Es que vos venís así, arrastrando los pies! ¡Ya vi que vos pusiste freno! ¡Corina! 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 ¡No se va a venir a ella! ¡Antes del Che le iba a ir a ella! ¡Ah, sí, obvio! ¡Ayúdale a lavar! ¡Ayúdale a lavar! ¿Por qué me preocupa tanto, pues, Corina? ¡Ayúdale a lavar! ¡Ah! ¡Va, ve, 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 ve! ¡Agua, ya, Corina! ¡Ayúdale a Chele! ¡Que no se caiga, Chele! ¡Chele, Chele! ¡Ayúdale a Chele! ¡Que no caiga, Chele! ¡Ayúdale a Chele! ¡Agua! ¡Agua! ¡Chele, chele! ¡Ven, que la doy! ¡Ven, que la doy! ¡Manos así, mire, Corina! ¡Para que no se golpee! ¡Manos así! ¡Chele, quítese! ¡Así, así! ¡Aquíte ese chugas! ¡Aquíte ese chugas! ¡Aquíte ese chugas! ¡Aquíte ese chugas! ¡No pasa nada, Corina! ¡Vamos, Corina! ¡Sin miedo al éxito! ¡No vayas a dejarlo, mano atrás! ¡Que te puede copiar! ¡No, si está bien! ¡Estoy delicia! ¡Aquíte ese chugas! ¡Ey! ¡Para lo que te decimos! ¡Aquíte ese chugas! ¡Ah, será que ya! ¡Ah, será que ya! ¡Sí, pues Chele! ¡Va a ser papá! ¡Dice Julio! ¡Ah, sí! ¡Va a ser papá! ¡Papacito! ¡Ah, ya están viendo para el próximo reto! ¡Para Corina! ¡Mano así y no se golpea! ¡Ay, a Chele le queda viendo! ¡Lo hago, no lo hago, mi amor! ¡Le dice, Chele! ¡Ajá! ¡De él, no pasa nada! ¡Le dice, Chele! ¡Dale, que empujón! ¡Dale, que empujón! ¡Date la orden! ¡Y lo que seas mucho nunca lo vas a hacer! ¡Dale, mamá! ¡Solo, dejate ir! ¡Mano así, Corina! ¡Dale, ya está que nos vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no se lo hago! ¡No, déjala que ya lo hago! ¡Más agua, Chepe! ¡Más agua, mire! ¡Más agua, Chepe! ¡Más agua, chugar! ¡Más agua! ¡Más agua! ¡Más todo tú solo, al mismo tiempo! ¡Vaya, hoy sí, hoy sí, hoy sí, Corina! ¡Ahí sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, ella! ¡Iba volando! ¡Sí, yo no! ¡Iba volando! ¡Es que vos frenás! ¡Dale, ficha! ¡Tirate así como se tiró ella! ¡Ajá, llegó de un solo! ¡Es la forma como se tira! ¡Ayudale! ¡Este, Bessy! ¡Vos, Daisy! ¡Ayudale, que suba! ¡A vos, que te ayude a subir! ¡Ayudale a subir! ¡Ayudale a subir! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Kevin, ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ayudale, Kevin! ¡Ayudale, Chepe! ¡Ayudale, Chepe! ¡Chepe, ayúdale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡No te agarre! ¡Es que muchacha agarrarra! ¡Vos venís poniendo el freno! ¡Ah, cama! ¡Y me has tirado de ahí! ¡Ah, falta esa! ¡Más de que andaba más corto el short tuyo, que el de ella! ¡Es más corto! ¡Es que mirá, dejamos ocho, respuestas que se deslice! ¡Ah, es por la tela! ¡Ay, mirá, la americana por aquí va como el ras para abajo! ¡Pues, entonces, chicos! ¡Hasta aquí llegamos, porque tenemos el partido, así que vámonos por allá! ¡Bueno, mejor dicho, ya continuamos! ¡Vámonos! ¡Qué buena es toda esta! ¡Esta sí tira piedra, literal! ¡Es robo! ¡Ah, o sea, que es loco, tira piedra! ¡Deja que te acarapeñeme! ¡Ay! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Toma! ¡Toma, te lo falta que coma jabón! ¡Ah! ¡También, pues! ¡Vamos, ven, come jabón! ¡Es que te va agarrando, hija! ¡Dale, sin miedo! ¡Ven, dame, dale! ¡Para que llegues a la agua! ¡Ven, dame, dame! ¡Ah, mamá! ¡Es que no te agarre, besi! ¡La última oportunidad, apa! me la traes me la trae de espalda de espalda no la he hecho me la empujas me la empujas me la empujas así nomas hijo me la empujas niña ay dios papá para amar el bichito de él de él es que está agarrada con las manos atrás mirad 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 atrás ay dios es la sal que anda en cima de vos vámonos mejora de partidos